¡Descarga nuestra app gratis! ¡Y suscríbete para más diversión! ¡Ay! ¡No! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Ya me atrapó la cochinada de Granny! ¡Tengo que regresar! ¡Oh! ¡Me ha inventado lo que está ahí! ¡Ya vamos a ir! ¡No sé si se pueda! ¡Debemos de...! ¡Volví a intentar! ¡Volví a intentar! ¡Ay! ¡Sí se pudo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ahí está fuera! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me quiero esconder abajo de la cama! ¡Ay! ¡Aquí está la cochinada! ¡Ya le pegó a alguien! ¡A ver! ¡Me caí! ¡No me acordaba que había un aujero! ¡Ay! ¡No! ¡Eso estuvo bien genial! ¡Oh! ¡Sí! ¡Estuvo divertido! ¡Tenemos una nueva...! ¡Un nuevo intento! ¡Ay! ¡Ahí está la Granny! ¡Está bugeada! ¡Ay! ¡Me ven! ¡Vete! ¡Vámonos! ¡Ya no sé a dónde se fue la Granny! ¡Pero! ¡Pero ya se fue! ¡Un martillo! ¡Una llave especial! ¡Ay! ¿Dónde estará el martillo y la llave especial? ¡No tengo la menor idea! ¡Ay! ¡Ya puse una trampa! ¡Mira! ¡A ver! ¡Oh! ¡Me ven! ¡Estamos atapados! ¡Oh! ¡Tengo que dejar aquí viendo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la Granny! ¡Sí! ¡Pero este tres! ¡Ahí está la espeta! Uy, ¿dónde está? ¿Dónde está? Échale el gas, yo te la tengo ¡Ya le voy a echar gas! ¡No, mame! El pobre Gani Le está yendo bien, ma ¡Oh, mira! ¡Entra! ¡Oh, qué demonios es eso! ¿Qué diablos? ¿Oye, hay adaños? ¿Tengo miedo ahí? ¡Ay, no!